...general del gremio de los docentes privados de SADOC de la ciudad de Rosario, está con nosotros Martín Lucero. ¿Qué tal Martín? Andrés Canepa te saluda aquí en Buendía Rosario. ¿Cómo estás? Hola Andrés, ¿cómo te va? Buen día. Buen día. Bueno, sorpresivo arranque del colegio secundario, el Ministerio de Educación anunció ayer la vuelta al aula de este nivel. ¿Cómo tomaron ustedes desde el gremio este anuncio? Bueno, me parece que es una nueva muestra de improvisación en la que el Ministerio de Educación vuelva a demostrar que hay una falta total de conducción del proceso educativo. Ocho de cada diez escuelas del departamento Rosario hoy no empiezan, porque es materialmente imposible armar el regreso de un día para el otro. Casos como el que vimos recién son excepciones que se van a ir acomodando seguramente en la jornada de mañana, en la jornada de lunes. Pero no es serio que vos pronunifiques el sistema educativo de la provincia de Santa Fe, que es el tercer sistema educativo más grande a nivel de jurisdicción en la República Argentina de un día para el otro. A las siete de la tarde no les podés avisar nunca ni a la familia, ni a los alumnos, ni a los docentes. Es una falta total de respeto de un montón de gente que viene sosteniendo la escuela desde hace ya un año y medio en las peores condiciones. Entonces nos parece que es poco serio. Esa es la pasada, había que esperar los viernes a última hora para que saquen la circular. Ayer te mandan por mail que arrancan de un día para el otro a las ocho de la mañana, parece que es muy poco serio. Ese es el número Martín, ocho de cada diez colegios hoy están con problemas para arrancar en el secundario. Sí, por lo que hemos relevado con las entidades propietarias, más que con los delegados, porque la mayoría de las entidades propietarias se han manifestado en esa situación. Aproximadamente en el departamento de Rosario son ocho de cada diez. Algunos van a iniciar mañana y la mayoría va a iniciar el día lunes. Incluso en estos periodos que han abierto sabemos que muchos docentes no van a ir y muchos alumnos tampoco van a poder concurrir. Porque bueno, en caso de chicos de primero o segundo año son chicos chiquitos. O sea, tienen que ir con la compañía de los padres que ya estaban organizados hoy para ir a trabajar porque nadie les hizo el que hoy tienen que llevar los chicos a la escuela. Entonces también, insisto, lo peor que puede pasar en el sistema educativo es la introducción y los volantazos. Es lo que está pasando y lo que está muy bien. ¿Hay muchos padres de la burbuja B, la burbuja 2, que están preocupados, Martín, porque otra vez arranca la 1, la idea es que los cuatro días de la semana que viene hagan la burbuja 2? Mirá, la verdad es que no se sabe, Andrés, porque hasta la jornada de ayer la pretensión del ministerio era que fuera una burbuja cada día. Es medio raro lo que plantea. Yo le escuchaba a la ministra decir hace un rato que en la mayoría de los colegios hay tres burbujas. Yo no veo que en la mayoría de los colegios hay tres burbujas. La mayoría de los colegios hay burbuja 1 y burbuja 2. De hecho, vos hablás con los papás y te mencionan eso. Y el problema que voy a hacer es en secundaria, todos fuimos a la escuela secundaria, todos los que hemos tenido la posibilidad de ir, es que todos los días tienen materia distinta. O sea, que si yo hago que los chicos vayan jueves y viernes, no van a tener la materia de la otra burbuja que tiene el lunes, martes y miércoles. ¿Entienden el planteo? Están improvisados hasta en eso. Ni los chicos que van esta semana y la semana que vienen a la escuela no van a tener la misma materia. O sea, me parece que estas cosas son de alguna manera una alerta del profundo desconocimiento porque hay muchas autoridades en el Ministerio de Educación de cómo funciona el sistema educativo. Esto no puede seguir más así porque en el medio de una crisis uno tiene que tener liderazgos claros. Si quien está a la cabeza, es timorato, tiene volantazos, no sabe para dónde salir y comunica pésimo, porque creo que lo peor que ha hecho el Ministerio de Educación en todos estos tiempos es decidir más y comunicar peor, terminás convirtiendo en una cosa que es positiva, que es la vuelta a clase de un nivel, en algo que es totalmente negativo porque hasta los propios padres llamaban ayer a Gremio para preguntar si era real o era una noticia falsa. Ahora, Lucero, ¿cómo volvió la escuela primaria? ¿Qué balance podemos hacer de esta vuelta desde el lunes de la educación primaria a las escuelas santafesinas? El balance es positivo. El balance es positivo con un montón de complicaciones y de inconvenientes. No, ayer, por ejemplo, tuvimos el caso de una escuela donde hubo cuatro niños que tuvieron que volver por problemas gastrointestinales derivados de la baja temperatura. Pero la mayoría de los colegios abrió, está funcionando con normalidad la burbuja A. Entonces, creo que en eso el sentido, las escuelas estaban preparadas, estaban previsadas. Tres días antes, cuatro días antes, ya había arrancado el nivel inicial. Lo que uno no tolera es la improvisación y este tipo de cosas, ¿no? Te están llamando, Martín. Sé que te estábamos molestando ahí en medio de otras notas. Te dejo tranquilo y nos volveremos a comunicar. Bueno, gracias, Andrés. Y, bueno, ojalá que haya cambios. Ojalá que haya cambios en el Ministerio de Educación, especialmente, porque así me parece que se van a poner en el sistema educativo de Sombrero. Muchas gracias.